Hola, soy Roberto Araya, vamos a hacer operaciones como en números negativos usando la idea de un zeppelin, que es un globo que flota en el aire aquí está, vamos a hacer menos 2 menos menos 4 ¿cómo sería eso? y vamos a hacer el cálculo aquí está la canastilla donde vamos nosotros y este es un globo, puede tener globo o solamente carga, hay ambas cosas los globos tiran hacia arriba, hacia el cielo y la carga nos hace bajar por supuesto para que esté flotando tiene que haber la misma cantidad de globos que de carga para que compense, pero este caso es un caso que partamos porque tiene 2 cargas una, dos, dos cargas y dice quítele 4 cargas, quítele 4 cargas ¿cómo lo hago? si solamente tengo 2 cargas, esto por supuesto que se está yendo hacia abajo porque no tiene globo, va cayendo como piedra pero quítele 4 cargas, ¿cómo le quito 4? bueno, hacemos lo siguiente yo podría agregarle una carga agregándole un globo porque es lo mismo, digamos este con eso se compensa ahora tengo 3 cargas, necesito quitar 4 agrego otra carga más con otro globo en este caso es lo mismo porque estos dos se anulan así que se quedan solamente las dos cargas ahora, o sea, esto que está aquí menos 2 también lo puedo poner así 4 cargas pero con 2 globos que tienen hacia arriba sigue cayendo, igual que antes y ahora paso al resto dice, esto que está aquí que es esta configuración quítele 4 cargas ah, le quito 1, 2, 3, 4, se las quito ¿qué pasa ahora entonces? me quedan solamente 2 globos 2 globos que me tienen hacia arriba o sea, me quedan 2 o sea, menos 2 menos menos 4 es 2